¡Epa! 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 Mami, la fiesta es tan sabrosa, mira cómo es la cosa, con zumba todo goza. Mami, la fiesta es tan sabrosa, mira cómo es la cosa, con zumba todo goza. Baby, hoy te siento vibrar, en la pista hoy quiero volar. Baby, entre mis sueños estás, esta noche, juntos como estrellas brillan. Fonfi, la cabonca boca en bomba, allí me tienes como moca. Chica, dale que no quiero parar, una vueltacita pa' adelante y para atrás. Quiero que me vengas con mi viso, quiero que tú bailes con este crazy. Mami, con zumba loco, me pongo el coco, echa pa' delante de mí, mírame a los ojos. Quiero y espero que juntos los dos, podamos ver salir el sol. Mami, la fiesta con un poquito de tu azúcar, mami, la música, esto me gusta. Mami, la fiesta con un poquito de tu azúcar, mami, la música, esto me gusta. Enamorado entre tus brazos, de tus manos estoy pegado, mami, yo la no se atura, que mi día eres la musa, que trapo a mi sistema, dando vida y alegría. Eres tú, tú, mami, solo eres tú. Cumbia buena, cumbia sabrosa, lo baila en Nueva York, en Puerto Rico y en Colombia, se baila pretaíto, se baila despegado, dale una vuelta y no para de gozar. Cumbia buena, cumbia sabrosa, lo baila en Nueva York, en Puerto Rico y en Colombia, se baila pretaíto, se baila despegado, dale una vuelta y no para de gozar. Cumbia buena, cumbia sabrosa, lo baila en Nueva York, en Puerto Rico y en Colombia, se baila pretaíto, se baila despegado, dale una vuelta y no para de gozar. Mami, la fiesta está sabrosa, mira cómo es la cosa, consuma todo goza. Mami, la fiesta está sabrosa, mira cómo es la cosa, consuma todo goza.